El Grupo Eduardo presenta una comedia para adultos. ¿Qué díganme chicas? ¿Cuál es el problema con los hombres? Puedes ser buena madre, buena esposa, pero si eres frígida, lenta, el macho se te va. Mujer fría, esposo que migra. Todo querida. Los días 16, 17, 18 de octubre, 2009. Club Juan Pablo Duarte, Navarrete. Dime amor, ¿qué pasa si me topo aquí o así? ¿Te gusta que te besas a? Y otros, hasta ser molestos y tú no le dices que te gusta que te hagan. Que ellos son el texto fuerte. El tamaño. Vendimia de Rafael García. ¡Es tu nombre! Vendimia, 8pm, entrada general, 100 pesos por personas. Información 809-585-5214.